Y así se van los cogeros tumbados, ¿me entiendes? De arriba la bandera Y el cuerpo debe ir siento por la cogerina Espérame, espérame, no es eso, no es eso A ver, amá, a ver, a ver Mi madre no sufre y ahora luce diferente No se preocupa porque ya no hay ningún perciente La huella muñeca bien repleta de diamantes Y siento que ya no soy el mismo que le da este espíritu Su cariño no va a partir al viento La mano se pasa cuando fumo y lo siento Y ahora no puedo La mano se pasa cuando fumo y lo siento La mano se pasa cuando fumo y lo siento La mano se pasa cuando fumo y lo siento